Amigos, entremos en materia aquí local. Ayer se dio a conocer que el gobierno nacional adeuda a los que se conocen como las pymes, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, importantes sumas de dinero, lo cual está afectando la liquidez de muchos negocios. Se habla de alto riesgo y objetivos inciertos ante esta situación que se ha presentado, que estoy seguro que el gobierno va a cumplir con estos compromisos porque la idea es reactivar la economía del país. Y una de las formas de reactivarla es que el gobierno salde las cuentas de las deudas que tiene con el sector privado. Vía ejemplo, en el sector construcción se habla que el gobierno adeuda más de 300 millones de dólares. El sector de la construcción que era uno de los principales ejes de nuestra economía está el sector industrial donde la deuda asciende a 155 millones de dólares. El sector agroindustrial se habla de 40 millones de dólares. Mientras, en la industria local de producción de alimentos y medicamentos estamos hablando de unos 15 millones de dólares. Este es un diagnóstico que no tiene desperdicio porque son cifras oficiales. Entonces, tengo la impresión de que la actual administración va a actuar responsablemente de cara a solucionar este problema porque es importante para la reactivación económica que las empresas y nuestra economía tomen oxígeno suficiente para despegar. Diga, Camila. Sí, un par de puntos. El primero es que uno de los argumentos de campaña principales del ahora presidente Laurentino Cortizo era que iba a saldar las deudas del gobierno anterior que siempre hablaba de los más de mil millones de dólares que había en deuda con el sector privado y esa era una de las principales promesas de campaña. Creo que se llamaba Pongámonos al Día el programa mediante el cual iban a hacer eso. Eso, prepandemia. Sería bueno saber por dónde va ese saldo, o sea, de las deudas viejas, cómo va ese saldo y también cómo van todos los gastos generados en pandemia. Porque, por ejemplo, el vale digital, eso no es que el gobierno le da dinero a las personas. Eso es que es como un crédito que después el gobierno le tiene que pagar a los supermercados. Y nosotros tenemos que pagarle al gobierno. Sí, pero lo que digo es que no es que una persona cuando paga con el vale digital en el supermercado, ese dinero no le entra al supermercado inmediatamente. No es que en la cédula hay dinero, sino que queda como una especie de crédito que luego el gobierno tiene que saldar. Y así pasa con muchas cosas que sería bueno tener como el detalle de cómo estamos con la deuda vieja y cómo estamos con la más reciente. Porque al final del día eso también condiciona un poco qué empresas pueden hacer contratos con el Estado. Porque no es cualquier empresa la que pueda aguantar que le deban ni siquiera de millones, hablemos de, no sé, 50 mil dólares o 100 mil dólares. No es cualquiera la que pueda aguantar que le deban eso por dos años. Entonces, eso también limita las empresas que pueden prestar servicios al Estado. Así que sería bueno también conocer qué plan tienen para, uno, si han reducido el tiempo mediante el cual se ponen al día y saldan sus deudas por servicios prestados. Y dos, de no ser así, a cuánto asciende la mora, la deuda actual. Y sería interesante también ver, hay otros sectores como el sector hotelero, no sé cómo marcha el tema de la deuda que se había dado con los hospitales en medio de la pandemia. O sea, eso todavía no sabemos, pero son varios los sectores que están ahora mismo de las ampimes, de las... No, de las mi pymes. De las mi pymes, perdón, que están ahora mismo sufriendo los embates de la economía esta que nos estrangula. Diga, Camil, Emilton. Sí, una de las cosas que han aprendido los países desde 2008-2009 y que luego han repetido en 2021, 2020-21, es que lo que ha evitado el colapso económico de los países no es ponerle plata a los bancos, sino ponerle plata en el bolsillo a los ciudadanos, a los contribuyentes. En algunos casos han sido transferencias económicas directas. En Estados Unidos te mandaban un cheque de 2.000 dólares a tu cuenta o a tu correo por unos meses, etc. Una de las formas de hacer eso, ni siquiera como subsidio, sino una forma de colocar dinero en una forma muy bien distribuida es pagar las cuentas. circulante también, ¿no? Claro, pero además pagar las cuentas por pagar. Y entonces, si hay una promesa de campaña y hay una prueba económica de que lo que ha mantenido muchas economías a flote, lo que ha evitado disturbios sociales, ha sido que la gente le llegue dinero, es inteligente pagar las cuentas malas, viejas, etc. Por ejemplo, yo recuerdo apenas llegar al Ministerio de Gobierno que en un momento mandé a averiguar cuánto se debía en cuentas malas y en deudas a ex servidores y había más de un millón cien mil dólares que se le debían solo a ex servidores desde el año noventa y cuatro. Se le debían vacaciones, se le debía decimotercer mes, etc. Y todo eso se liquidó. Hay un problema cuando tú quieres pagar las cuentas viejas o morosas que no siempre están bien documentadas. Hay gente que dice que le debes pero no tiene un contrato, no tiene una certificación que dice que en efecto se lo debes. Y ahí hay zonas grises. Yo te puedo decir una cosa que me acaba de pasar ahora hace un par de semanas que me ha dejado sorprendido. A mí me llamaron a mi casa a decirme pase a buscar un cheque en el MEF en Vía España. Yo pensé que tenía que ver algo con el CIACAP y cuando llego allá me dan un cheque, son dos cheques, uno de cobro inmediato por ciento y tantos dólares y otro de casi 500 dólares que tocaría cobrar en octubre. Y eso eran décimo tercer mes que nos retuvieron en los años 80 y que ahora nos están devolviendo. Y hay mucha gente que me escucha búsquese en la internet porque probablemente hay un cheque a su nombre esperando que lo pase a cobrar. Fue cuando tú eras diputado, Milton. Fue cuando tú fueras legislador. No, 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 no. Esto de los años 80 cuando nos lo retuvieron y que tenían que haberlo devuelto hasta con intereses y ahora lo están devolviendo. Y yo ni pregunté si me están pagando intereses porque no lo esperaba. Entonces, también veo cómo le están pagando a algunos extrabajadores de entidades públicas, del IRRE, lo que sea. O sea, ese programa de cancelar las cuentas viejas parece que están dando y están dando de una forma bastante eficiente. El trato fue muy bueno a nivel de MEF, la explicación y la atención y te dan cita a tal hora, venga, y yo fui a la hora y me atendieron inmediatamente. O sea, yo sí veo un esfuerzo para pagar deudas muy viejas. En aquellas que son más recientes, siempre queda la duda si la deuda es real, si esa creencia no es producto de algún beneficio político, de algún allegado de los gobiernos recientes que ficticiamente le han creado una deuda para que le cobran el Estado y eso hay que verificarlo. Así que yo entiendo que no todo está saliendo, pero te digo, cosas que están súper verificadas y que el Estado panameño se había caracterizado de ser malapaga, malapaga con sus propios ex servidores, pues se está poniendo al día y eso hay que aplaudirlo. Primero, porque es responsable, es lo correcto. Ese dinero, yo le decía al Departamento de Recursos Humanos en la época que fui ministro, esa plata no es nuestra, no es del Estado. Es de cada uno de esos servidores que se ganó ese beneficio de vacación o decimotercer mes trabajando. Cada minuto que nos quedamos con ese dinero estamos cometiendo algo indebido y hasta delictivo. Entonces, es bueno que el Estado esté pagando esas deudas a las personas porque le retuvieron decimotercer mes o porque no le pagaron a ninguna vacaciones o porque no le pagaron un contrato de suministro, de papel higiénico, de lo que sea, y ahora se lo están pagando. Eso es bueno para la economía, es bueno para la reputación del Estado, es bueno para las personas y yo soy testigo de que se está haciendo y que se está haciendo bien y me gustaría reconocerlo. Bueno, mira, el arte de gobernar comienza por el arte de explicar. Sí, esta es una buena oportunidad para que primero se explique cuál es el estatus de la postura del gobierno nacional de cara a la deuda que tiene con proveedores del Estado o del sector de la empresa privada, por una parte. Por la otra, eso que tú estás diciendo, Milton, que me parece muy justo que se haga público que están cancelando deudas de los servidores del Estado, que son parte del motor que mueve exactamente la maquinaria que se llama el gobierno y no está hablando de este gobierno sino de gobiernos pasados y el pretérito, ¿no? Entonces, enhorabuena y tiene que explicarse esa deuda que se está saldando, ¿ok? ¿De qué se trata? Y como tú bien dices, si eso incluye algunos intereses por la mora en la cancelación. Así que, enhorabuena y saludo que esto te haya ocurrido a ti. Estoy seguro que miles de panameños van a recibir ese mismo tipo de retorno. Lo que tiene que decir el gobierno es que estamos haciendo eso. ¿Me explico, Milton? O sea, si tú no lo dices, yo por lo menos no lo hubiera sabido. Búsquense, porque eso está en la página web del MEF nosotros buscando o verificando qué es lo que era esto, encontramos parientes familiares fallecidos a los cuales supuestamente les han emitido cheques de pago de ese tipo de acreencias. Porque, repito, en este grupo de lo que estoy hablando no somos, no éramos servidores públicos, éramos personas privadas a las cuales en algún momento se pasó una ley reteniendo la segunda partida del decimotercer mes no sé para qué y que nunca se devolvió. Y la promesa era que te la retenían y te la iban a devolver. Bueno, la están devolviendo y ustedes, yo sugiero, métase en la página del MEF, busque su nombre para determinar si hay un cheque a su nombre que debe pasar a recoger. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hemos, en este programa Infoanálisis, analizado, hemos opinado y extenso, como se dice, sobre la situación del sistema de transporte en Panamá. Y ha salido a relucir después de una investigación periodística que lo que se llaman los transportistas del interior de la República han denunciado que lo que se conoce como el transporte provincial, o sea, el interprovincial, el transporte que se mueve entre Panamá, el interior, el interior internamente, etcétera, está en manos de políticos, en manos de exdiputados y no sé si de diputados en activo. Y los diputados son de los tres grandes partidos políticos, PRD, Candid Democrático y Panamá. Ahí está y se concentra el poder de ellos. Hay en la investigación una revelación interesante y es que vía ejemplo para ponerlo en perspectiva. Hay una exdiputada que tiene casi un centenar de cupos y su hermano que está en lo que se llaman esos sindicatos de trabajadores de transporte. Allí cuenta con otros 422 cupos de transporte. Entonces, tienen únicamente buses de acuerdo a lo que se ha investigado, sino que tienen también taxi. O sea, hay una hay un control casi absoluto del negocio por parte de algunos exdiputados de la República. Nosotros aquí nos hemos referido a que lamentablemente esa es una realidad porque desde que se dio el inicio de la venta de cupos a precios realmente exorbitantes elevados comenzó. Entonces, el negociado y la negociación está que ha terminado por hacer ricos a unos pocos en desmedro de muchos o de las mayorías. Entonces, mientras este tipo de negocios se sigan permitiendo que son negocios que son altamente rentables porque tener el control de transporte en el interior del país no tengo la menor duda que representa un ingreso de miles y de cientos de miles de dólares. Entonces, hay que hacer de repente cambios sustantivos en cuanto al manejo que se tiene aquí en este país del transporte y por ahora lo dejamos en el transporte del interior en lo que se conocen como el transporte provincial que quiero reconocer que los autobuses que viajan al interior la mayoría están en muy buenas condiciones. Quiero hacer ese reconocimiento como algunos que están aquí en Panamá destartalados son casi que basuras rodantes. Lo que yo recuerdo en mi época de ministro que el ministro de gobierno era el presidente de la directiva de la ATTT aunque hay un director que administra pues la directiva tiene una función regulatoria y fiscalizadora. Primero, el transporte del interior era más sano y brindaba mucho mejor servicio que el transporte del área francísmica el área de Panamá-Colón o sea, tanto Panamá, San Miguelito, Colón, Chepo eso estaba bastante podrido y el del interior era digamos más sano sin embargo el hasta hasta el gobierno del general Omar Torrijos el transporte eran era brindado por empresas que tenían dueños algunos pocos dueños y la idea detrás de la transformación del transporte era que cada transportista cada conductor fuera dueño de su vehículo y de su cupo y de su negocio luego con sucesivas legislaciones el cupo ese de transporte porque al ser una actividad regulada no era de libre concurrencia y libre competencia sino que el estado te permitía entrar en la actividad supuestamente calculando una cantidad suficiente de de autobuses de taxis etcétera de acuerdo a la demanda que había que satisfacer cosa que creo que nunca fue cierta pero bueno esa era la excusa y entonces que el cupo pudiera ser vendido que el cupo tuviera un valor de mercado hacía que al momento de que tú te retiraras de la actividad te jubilaras te murieras y tu familia quedara con algo eso se convirtiera en parte del patrimonio familiar lo que acabó pasando es que muy pocas personas empezaron a acumular esos cupos y se convirtieron en empresarios disfrazados de sindicalistas o de cooperativistas que eran la fachada de una persona o un pequeño grupo de personas que controlaban una enorme cantidad de cupos para que tengamos una idea de las dimensiones de esto un cupo el trámite de un cupo ante el ATTT no cuesta más que 10 dólares ahora ese cupo si es de taxi y tú lo vas a revender en ese mercado secundario que existe el cupo sin el taxi no te dan menos de 5 mil dólares pero tú hablabas de los buses al interior si me estoy refiriendo a eso específicamente por eso el cupo de Panamá a Chiriquí un autobús que hace la ruta Panamá-Chiriquí o Panamá-Frontera el cupo sin el bus solo el cupo llega a tener un valor o lo tenía hace unos años de 250 mil dólares el cupo el bus cuesta otro tanto ciento y tantos mil o doscientos mil de cuenta de acuerdo a qué tan nuevo es a los niveles de lujo etcétera que pueda tener pero cuando tú tienes una persona que tiene cien cupos y tú pones que una parte fueran los los busitos esos que se van matando en la carretera y la otra parte sean estos transportes grandes esa persona es varias veces millonario aunque se presente en televisión como nosotros los pobres transportistas ese que tiene cien cupos es millonario varias veces por el valor del cupo y por el valor del autobús que está prestando el servicio más el ingreso debe ser suficientemente bueno para pagar eso entonces el gran problema de este no es que alguien se haya hecho millonario brindando un buen servicio de transporte si lo hizo es que muchas veces se hacen millonarios brindando un pésimo servicio o un servicio costoso que hace que del ingreso de una persona humilde que no puede comprarse un auto se gaste un 20-25% en transporte por un pésimo servicio de transporte entonces no se puede cambiar y con esto termino no se puede cambiar bien el sistema porque estos transportistas que controlan estos intereses están en la junta directiva de la ATTT porque la ley dice que tienen que estar están en la asamblea nacional porque logran hacerse elegir diputados así que incluso a veces piden como contraprestación al que gana la presidencia que le dé la dirección de la ATTT también porque le pusieron buses para la campaña o para el día de las elecciones le transportaron a votantes etcétera entonces se convierte el control del transporte un arma política que se premia con el control del sector transporte lo cual impide cualquier cambio profundo en el servicio del transporte público porque los beneficiarios del estatus quo lo bloquean porque ocupan las posiciones de poder en la estructura que tendría que cambiarlo sea la ATTT o sea la asamblea nacional la democracia se fundamenta en ser un sistema en el cual por supuesto que haya más participación ahí está o sea que no sea un pequeño grupo el que se beneficie del estado y en esta ocasión estamos viendo la denuncia que hay de una sola exdiputada que tiene en sus manitas nada más y nada menos que un número importante un centenar de cupos de transporte en el interior de la república se dice que tiene control en una provincia esto es un llamado de atención a las autoridades competentes porque hay que buscar la manera de acabar con este monopolio del transporte que tienen unos cuantos en desmedro de la mayoría y ahí no entra cualquiera aquí se han ido creando lo que se llaman las piqueras las 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 famosas piqueras que no son otra cosa que un grupo de personas que se unen para lograr controlar el transporte de un sector diga Camila no y hay hay muchísimos problemas dentro del sector transporte por ejemplo el estado algunas terminales la terminal de Colón es no estoy buscando la mejor palabra pero creo que el resumen sería un chiquero aguas hervidas es un desastre un desastre si uno ve imágenes de esa terminal y ha habido promesas por muchísimo tiempo de hacer una nueva y en eso se han quedado entonces eso atenta contra la dignidad de las personas que necesitan utilizarla y que se ven expuestos además de la contaminación evidente del lugar también a que los asalten y a una serie de de otros problemas eso también se debe corregir y yo veo muy importante que el estado provea opciones de transporte por eso que yo he preguntado varias veces en este programa por qué no se ha podido extender el metrobús a otras al sistema de metrobús a otras áreas del país y yo sé que hemos hablado que en parte está el tema de las rutas y que ya hay como un sistema ahí que habría que desmantelarlo o que sea un complemento al mismo no lo sé pero si es un sistema que ha funcionado en la capital con rutas con una aplicación en el celular que la gente puede verificar a qué hora llega su bus y puede darle seguimiento y puede revisar en qué rutas montarse etcétera yo no veo por qué no se le puede extender esas mismas esas mismas facilidades al resto de los ciudadanos del país mira el transporte en Panamá es anárquico ok por una parte aquí el sistema mismo pero hay mucha gente traviesa que se asegura que sean muy pocos los beneficiarios y los que mantengan ese negocio del transporte público en Panamá y cuando hablo o cuando me refiero a los chicos traviesos no es una no es un insulto es como una descripción que hago de ese segmento de la población yo no entiendo yo debo reconocer algo aquí en un momento determinado en la administración de Ricardo Martinelli se logró finalmente después de décadas que los taxis se quitaron de amarillo ¿sí? durante muchísimos años aquí cada cual andaba le quitaban el letrerito de taxi arriba y lo utilizaban para otras cosas esa es una realidad no había ningún tipo de de seguridad de que el pasajero podría ubicar que era un taxi que no era un taxi en tiempos como estos donde se han dado numerosos ataques a conductores de vehículos de taxis particularmente pero también de taxistas a personas porque resulta ser que algunos delincuentes se dedican a conducir este tipo de servicio para abundar en lo que hemos hablado hace un momento el sistema está penetrado o sea la estructura que pudiera cambiarlo tiene intereses en no cambiarlo a lo largo de los años aparte de lo que he descrito hace un momento los gobiernos le han entregado cupos 10, 20, 30 cupos a periodistas para que los revendan y se quedan con algunos han entregado cupos hay pruebas hay pruebas Hilton bastantes evidencias testimoniales para ponerlo así no, no soy ok bueno es bueno que lo sepa gracias muy amable también se le han entregado cupos a policías eso sí una forma de que tengan un ingreso extra pero cuando ese policía por eso tú te dabas cuenta que se estacionaba una gran cantidad de taxis afuera del cuartel central de la policía y eran taxis que eran propiedad de policías entonces cuando ese taxi rueda y lo detiene un policía para ponerle una multa el conductor que normalmente no es el mismo policía le dice este carro es del sargento tal o este carro es del capitán tal y hasta ahí llegó la multa también pasaba con los buses entonces se ha generado un conflicto de intereses masivos con el sector transporte en donde a todos aquellos que pueden hacer una función fiscalizadora también se les da una parte del pastel entonces hay una conspiración en contra del usuario para mantener el estatus quo porque quienes tuvieran una función ya sea de fiscalización o de transformación acaban teniendo intereses en ese estatus quo y no lo van a cambiar y los conductores de los taxis son gente humilde Milton en su mayoría bueno y la ley y la ley dice que cuando se emiten cupos nuevos y bajo nuestra administración no se emitieron cupos no se emitieron cupos pero cuando se emiten cupos nuevos la primera opción tiene que dársela al palanca al conductor de vehículo de transporte público que tiene derecho a que cuando se genera una nueva oportunidad convertirse en dueño de un cupo pues los dueños los que controlan las cooperativas y sindicatos que son los que tienen que repartir esos cupos se pasaban pasaban por manteca a los conductores y vendían esos cupos a cualquiera menos entregárselo a los palanca a pesar de lo que decía la ley entonces esta es una configuración y más y después yo sé que tenemos que irnos a un cambio todos esos taxis todos esos buses que tenían cupos sin hablar del transporte pirata que ese es otro negocio de la misma gente tenían que pagar zarpe o sea tú tenías que ir a una piquera y antes de salir le tenías que dar al gamunal que controlaba la piquera 20 dólares y después fíjate a ver cómo recoge los 20 dólares pagas la gasolina le pagas al dueño del tax y mantienes a tu familia esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente bueno en la guerra de Ucrania con Rusia o de Rusia la invasión de Rusia a Ucrania hay un factor que está jugando un rol importante y es la que se conoce como la información manipulada lo que se conoce como la propaganda política de los dos lados de Occidente le hace Ucrania y de Rusia al punto como dije en el corte anterior los rusos entendieron la importancia de la comunicación y atacaron y bombardearon el edificio donde está la torre principal de las televisoras de Ucrania mientras que se sacó del aire en Europa no sé si en América también América Latina estoy hablando el canal RT que es un canal de televisión ruso se llama RT Russia Television o televisión rusa y sacaron y sacaron también de circulación o de la difusión de noticias generadas por la agencia soviética Sputnik entonces en este sentido estamos viendo que la campaña por ejemplo ustedes recuerdan en la guerra de Vietnam ante las fotos que sacaban todos los medios estadounidenses de las bolsas negras como se le denominaba llegando con los cuerpos con los cadáveres de los soldados estadounidenses comenzó eso a generar una serie de críticas por parte de la sociedad de ese país y el gobierno de Richard Nixon que era muy autoritario utilizó un argumento allí para evitar que se considera se siguiera o se continuara propagando este tipo de información tanto en televisión como en los medios impresos para tratar él de sacar rédito político y poder manipular la información al punto que cuando estaban peor decían que estaban mejor decían que estaban ganando la guerra en Vietnam etc cuando la realidad era otra estaban perdiendo la guerra allá igual hacen los gobiernos autocráticos en el sentido de controlar la información para que no se conozcan las realidades el problema es que hoy en estos tiempos estamos viendo que es muy difícil porque cada celular es y cada persona tiene celulares como un reportero y muchas de las vistas que están circulando por las redes unas son falsas pero las que son ciertas que son muchas son algunas tomadas con celulares por eso que se ven la pantalla no se ve completa pero los reporteros que están cubriendo la guerra también son muchos más arriesgando sus vidas para darle a conocer al mundo qué es lo que está ocurriendo dentro del territorio ucraniano diga Camila bueno en esas diferencias de difusión de la información había un artículo muy interesante en la BBC sobre cómo los rusos están viendo el conflicto ellos detallaban cómo diferentes canales habían estado detallando la como ellos lo llaman la operación militar especial ellos no lo llaman guerra ellos no lo llaman invasión ellos en los medios rusos se habla de que es una operación militar especial para para proteger a los rusos en estas áreas para desmilitarizar desmilitarizar Ucrania y para desnazificar no sé cuál sería el verbo pero Ucrania ese es el tipo de mensaje y hay mucho control sobre las imágenes sobre lo que se ve y lo que no se ve en en las en los canales rusos lo cual encuentro fascinante y yo preguntaba la semana pasada este lunes perdón sobre por qué en los medios tradicionales de los cuales aquí en occidente algunos sacamos nuestra información AFP u otros 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 ese tipo de canales no se veían imágenes tan de conflicto no veía el resultado del conflicto la destrucción post un ataque en algunos casos si se han visto como en el caso de la torre de televisión si se vio el momento de la explosión o del edificio del gobierno local en Kharkov también se vieron esas imágenes pero no había tanto tanto como hombre a hombre pues no se veía ese batalla en conflicto pero lo que encuentro más interesante todavía es lo que está ocurriendo a nivel de las redes sociales que hay todo un sistema en el que se invita a las personas a compartir información del movimiento de las tropas rusas pero hay todo un mensaje en ciertos sitios web como Reddit donde si se ven imágenes que presuntamente son de los conflictos en estos lugares y no imágenes viejas y ahí siempre hay un mensaje de no publiquen donde están las tropas ucranianas para evitar que le soplen al enemigo al enemigo en ese caso que serían los rusos estoy dando uno de estos mensajes en ucraniano y por estas áreas de que no publiquen donde se vean donde están las tropas ucranianas pero es todo un sistema de información informal por decirlo así porque no está regulado es por redes sociales que yo encuentro fascinante ese fenómeno como se está dando y el manejo y el manejo de la información pues desde hace desde hace más de 3.000 años en un libro que se llama el arte de la guerra de Sun Tzu él decía la guerra se gana primero en la mente del enemigo entonces desde siempre los estrategas militares saben que el control de la información el manejo de la información la mentira estratégica cumple un propósito en el éxito o fracaso de la guerra así que parte y parte en todo conflicto van a tratar de manipular esa información a su beneficio de hecho se dice que cuando estalla una guerra la primera víctima es la verdad así que se tienen que generar mecanismos de validación y verificación para tratar de entender lo que está pasando sin ser manipulado ayer en una entrevista que le hicieron al presidente de Ucrania el periodista le dice porque usted antes de la invasión rusa cuando Estados Unidos decía que iba a haber una invasión usted decía que no que no que no y le quitaba importancia y él dijo porque no podíamos decirle a los rusos lo que sabíamos o no sabíamos ni adelantar nuestros planes o sea que mucho de lo que dijeron los propios ucranianos y lo que dicen hoy en día tiene un propósito estratégico militar y no informativo entonces hay que entender eso igual lo que dicen los rusos a su población es lo que le mantiene o no la moral alta o lo que evita la protesta si siguen dándose protestas en Rusia que ya supuestamente han apresado a dos mil o tres mil personas y ahora viene la asfixia económica y los rusos empiezan a sentir las consecuencias de aislamiento el gobierno de Vladimir Putin se puede caer o sea lo que tenemos que entender es que la descripción de Vladimir Putin como desesperado enajenado que no va con su perfil histórico de un hombre muy frío puede ser una de dos cosas o en efecto está acorralado y comprende que si él no gana esta guerra de Ucrania se cae se cae él y con todas las consecuencias que significa caerse que incluso puede estar en riesgo su vida o están jugando a la estrategia del loco la estrategia del loco la usó mucho Henry Kissinger cuando negociaba con los vietnamitas y el mensaje era Nixon está loco Nixon en cualquier momento aprieta el botón nuclear mejor pongámonos de acuerdo antes que el loco apriete el botón nuclear entonces no sabemos si Putin está realmente enajenado o está jugando la carta del loco para extraer en una negociación lo que él quiere de esta operación militar salvar cara ojo que los propios norteamericanos han dicho estrategas militares gringos que hay que darle una salida a Putin porque si se la corrala del todo si puede actuar en una forma irracional mira toda esta estrategia de información y todo tiene que ver con distintos elementos incluso el hacerse loco no estándolo Milton Putin no está loco partamos del punto Putin no está loco esa teoría no cabe Putin es un hombre bastante emotivo pero con control evidente de sus gestos un hombre con cara de mármol o sea no es una persona tú puedes leer fácilmente uno dos él fue jefe de la KGB así que él conoce todos los recónditos oscuros sectores de lo que es la manipulación pero perdón yo quiero cambiar y te la paso nos quedan dos minutos darle a conocer ustedes aquí tengo la información de las armas nucleares los Estados Unidos cuentan con seis mil perdón con cinco mil seiscientas armas nucleares Francia con doscientas noventa Inglaterra con doscientas veinticinco mientras Rusia tiene seis mil doscientas cincuenta y siete armas nucleares tiene más armas nucleares que los Estados Unidos y por supuesto que pero en la sumatoria de Francia Inglaterra más las dos por supuesto que superan a Rusia pero el total de eso vimos todo y una de esas uno de esos cohetes está apuntando al canal de Panamá porque es un objetivo estratégico aquellos que piensan que la guerra nuclear es un problema así y que es una bombita que queda por allá no nos morimos todos pero el total de armas nucleares Camila te la paso que tenemos un minuto son doscientos perdón doce mil trescientas setenta y dos armas nucleares en el mundo Camila si aprovecho dentro de las dentro de lo que se ha podido conocer por estas redes de información no oficiales también aunque he visto un par de medios que también lo han mencionado es que hay denuncias de que no se le está permitiendo a a personas por ejemplo de origen africano o creo que también vi indostán que aborden los buses y los trenes ha habido varias denuncias de actos racistas contra estas personas que si la persona no sé entre comillas ven ucranianas no les facilitan la salida esas son denuncias muy serias que se están dando por parte de estudiantes de personas que estaban trabajando allá o personas que son residentes de Ucrania y simplemente no tienen el look estereotípico de europeo ucraniano así que son denuncias muy serias que también se han podido dar a conocer en parte por las redes sociales viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos 整astián la salida